No podría concretarte una descripción de una familia para generalizarlo a todas. Lo que sí que puedo decir es que hablamos de violencia filoparental cuando nos referimos a que el hijo, a través de la violencia, ya sea psicológica, física, económica, intenta tomar el poder de la familia a través de chantajes, de insultos, de tener a los padres asustados, con la única finalidad de ganar poder y control respecto a la situación familiar. Música Música Bueno, nace a raíz de un pequeño proyecto de final de máster, que yo colaboraba, hacía las prácticas, ya las hacía con Justicia Juvenil, y de ahí decido vincular mi proyecto a justicia juvenil. Y el tema que me interesaba era la violencia filoparental. En ese momento se hace una investigación pequeñita, pequeña escala, donde intentamos averiguar a través de comparar un grupo de madres que habían denunciado a sus hijos con un grupo de madres que no, las diferencias entre unas y otras para averiguar de por qué unas sí eran maltratadas por los hijos y otras no. A raíz de ahí me entrevisto directamente con madres que han denunciado a sus hijos y la mayoría hacen explícito la necesidad de un servicio que les atendiera a ellas en la necesidad específica que ellas estaban, bueno, pues eso, ¿no?, de sus hijos, eran maltratadas por sus hijos y no acababan de encontrarse a gusto en ningún servicio. Todos estaban, a todos los que habían probado, no acababan de sentirse a gusto. Entonces a raíz de ahí nace la idea de montar todo esto, hace tres años ya, y gracias a esas madres hoy en día estamos aquí. El primer año nos dedicamos solo a hacer reuniones con administración, con ayuntamiento para darnos a conocer. El segundo año tuvimos creo que ocho familias y de ocho familias ahora hemos pasado a treinta y cada vez con más derivaciones. Sí, quizás lo que más hay es a nivel privado, a nivel más así, asociación, etc., hay muy poquito. Yo es que creo que va ligado un poco al tema tabú que hablábamos antes. Nuestra idea viene a raíz un poco de una investigación que nace en el ámbito académico en la que nos damos cuenta de esta necesidad. Quizás si no hubiéramos hecho esta investigación, nos hubiera hecho, quizás nos estaría también sorprendiendo un poco este tema, ¿no? No sé si decir la palabra pionero porque igual en justicia juvenil hace ya más tiempo que estos casos están llegando y se están intentando trabajar con los recursos que se tienen. ¿Pioneros en el sentido de decir solo trabajamos violencia filioparental y desde una vertiente sin ánimo de lucro, que yo sepa, sí? Bueno, porque nos van recomanar desde el colegi y bueno, porque Carla tenía una serie de problemas y bueno, van venir aquí, van conéixer la Araranxa y muy bien, estamos contentos. Nosotros creemos en el trabajo de la familia al completo. Intentamos involucrar tanto a padres como a chavales, incluso si hay hermanos en casa. Todo el núcleo de convivencia que hay en casa, si se puede involucrar, es lo ideal. Nosotros trabajamos desde intentar sanar las relaciones que han llevado a venir a raíces. Entonces intentar sanar un poco, volver a reubicar los roles, poner a los padres en su lugar, los chavales en el suyo, que es unos por encima y otros por debajo al final, y un poco limpiar la rabia con la que pueden llegar algunos chicos, rabias acumuladas por, yo que sé, tensiones de casa, de separaciones mal llevadas o en el colegio, incluso a veces nos llegan chavales que han sufrido acoso en el cole y lo están pagando en la familia. Intentar sanar un poco eso a nivel emocional, de ambas partes, y luego trabajar las relaciones. Bueno, intentamos siempre valorar la familia desde un primer momento e intentar adaptarnos un poco a cada caso. Hay familias en las que a lo mejor el problema no está tan cronificado y podemos empezar a hacer una intervención familiar de todos los agentes de una manera más temprana y hay familias en las que hay que trabajar mucho a nivel individual antes de que las familias se puedan trabajar conjuntamente y lleguen a un punto más común. Pues bueno, Carla, creo que está más asentada, está mejor, la comunicación con ella es muy mejor, más fluida, y bueno, ahora estamos las dos bastante bien, al menos parlem, parlem las cosas. Bueno, entonces esto fue empezar la ESO primero, a mediados de primero y segundo de la ESO. No sé, empecé a hacer las cosas tope de mal. Y bueno, pues hace ya un tiempo que estoy un poco mejor, pero empecé a ir a raíces y pues me ha ayudado bastante en casa. Sí, no sé, consigo tener como una harmonía familiar, no sé, están las cosas mucho mejor. Con la Carla ya hace tres años que va comenzar la ESO y bueno, va cambiar una mica la seva vida. Vull dir, con los compañeros, con la forma de ser, una mica todo. Y bueno, no había manera de hablar con ella porque quería hacer lo que ella quería, ella estar, salir de casa, hacer la suya. Mi madre ha sido de las pocas personas que ha creído en mí siempre. Y no sé, pues eso se lo agradezco mucho ahora y me he dado cuenta ahora. Y yo qué sé, yo me he arrepentido mucho de lo que le he hecho a mis padres. Se lo he hecho pasar muy mal. Intento ser lo más cercana posible y para mí es súper importante el vínculo que yo establezco con ellos. Me encargo muy mucho de al principio trabajar ese vínculo y más que meterme directamente a trabajar, pues yo qué sé, me invento, el consumo, la violencia, la impulsividad, temas más teóricos, trato de intentar por ganármelos de alguna manera, que al final es que se hace muy natural luego el trabajo con ellos y confían mucho en ti y cuando están en casa y están agobiados por lo que sea, pues a mí me encanta que me escriban y me digan ¡Hostia, Arantxa, me estoy poniendo nerviosa! ¿Qué hago? ¡Ayúdame! Parlem de las situaciones, o sea, que a mí m'afecta molt, pues lo parlem y ella a mig o menos m'ajuda a saber cómo tratar el tema. Hablamos y me ayuda a tomar según qué decisiones o a escoger mejor mi camino o si esto está mejor o está peor. Realmente t'ajuda, no sé, a estar bé amb tú mateix y a estar bé amb la gente que te envolta. Dentro de los delitos que hay en menores, si no recuerdo mal, en las estadísticas del año pasado, estaba entre los que más había crecido a nivel de justicia juvenil y además, pues lo que no sé, mi compañera ha comentado, supongo que sí, que no tiene un perfil concreto, que hay muchos tipos de familias, muchos estratos sociales y además que tampoco hay mucha diferencia entre chicos y chicas. Cuando para otros delitos quizás esta diferenciación se puede encontrar más habitualmente. Hem detectat que hi ha més actuacions policials a les cuales som requerits y después amb la gent que ve a demanar assessorament, perquè, bueno, perquè no saben què fer. No saben què fer. Bueno, ahí las personas o los profesionales que se encargan de estudiar el fenómeno, más o menos, y los que intervenimos en él, creemos que hay varios factores. O sea, por un lado, la violencia filioparental, la violencia dentro del ámbito familiar, puede ser que haya existido siempre, pero realmente se tenían otros valores culturales, había otros ciertos límites, y lo que sí que está claro es que de un tiempo aquí ha habido padres que han perdido un poco, dijéramos, el miedo a, bueno, de alguna manera a poner en boga y comentarlo, el tema de que sufren maltrato familiar, y cuando ya llegan a la intervención donde yo estoy, hay que contar que ya realmente han pasado todas las instituciones y ya se ha tenido que poner una denuncia. Entonces, lo que sí que es un dato concluyente, es que a nivel de fiscalía hay un aumento de casos de violencia filioparental desde el 2007, tranquilamente, y desde el 2011 ya es una violencia, o sea, es un número ascendente. A nosotros llegan los casos cuando, bueno, nos llegan de diferentes maneras, nos pueden llegar derivados desde justicia juvenil, desde los propios técnicos, no hay una derivación explícita, pero sí ellos pueden hablar con los padres y decir, este servicio existe, si queréis podéis ir, porque no estamos vinculados a la administración, pero bueno, a veces nos llegan con una medida judicial y el chaval viene porque tiene una medida judicial y hace el tratamiento con nosotros, o sea, que tiene que venir sí o sí. Nos pueden llegar, la mayoría de los casos no llegan porque los padres han llegado a un límite en el que ya van a Mossos porque no saben dónde ir y Mossos, antes de denunciar al hijo, proponen la opción de poder venir a nosotras. Entonces, es en ese momento cuando quizá el hecho de llegar a Mossos implica que el nivel de violencia o el nivel del problema ya es bastante alto, como para que lleguen aquí. Bé, nosotros tenemos diferentes maneras de que es poden venir a aquestes famílies, pero normalmente son las famílies que nos vienen a demandar ayuda. Puede ser, o per actuación policial, porque truquen al 7-12, tan ellos como algún familiar dentro del domicilio o algún vehí, por el soroll que se puede escuchar o el riesgo que se puede valorar. Después, también, una otra opción es que vinguin a comisaría directamente a demandar ayuda o que ya vinguin a presentar denúncia. Los padres cuando denuncian, yo te hablo desde mi rol, o sea, cuando ya denuncian, ten en cuenta que les invaden dos sensaciones. De culpa, de que han tenido que denunciar a un hijo porque se ven totalmente ellos mal y que no son capaces de educar a un hijo, y de frustración, y de miedo, de qué va a pasar de aquí en adelante, porque no olvidemos que en la mayoría de los casos, si no hay una orden de alejamiento expresa del juez en el cual el chico vaya a convivir de manera cautelar o de manera firme con un miembro de la familia extensa o en un centro de la Dirección General de Atención a la Infancia, cuenta que es el único, diría yo, delito en el cual agresor y víctima siguen conviviendo. Con lo cual, la probabilidad de que las situaciones conflictivas y que la violencia se instale de nuevo son muy altas, porque no es, a ese nivel es un delito atípico, por muchas razones, pero sobre todo por eso es un delito atípico, porque normalmente los agresores y las víctimas no conviven, salvo la violencia filoparental, a no ser, ya te digo, que haya habido una orden de alejamiento expresa o que se tomen algunas decisiones a nivel familiar que el chico se vaya a vivir o esté un tiempo fuera. Si es una actuación policial, es el patrullo el que valora la situación y puede acabar en denuncia o no, o los deriven a que vinguin a hablar con nosotros, como grupos de atención a la víctima, en función de la situación. Y cuando ven a la comisaría, tanto para demanar asesoramiento, porque muchas veces hay familias que están muy desbordadas por la situación y no saben qué hacer ni qué han de hacer, pues los detenemos nosotros desde la grupo de atención a la víctima, los escoltemos, valoramos si es un hecho penal o no, si puede denunciar o no el hecho, y después les expliquemos al procedimiento policial y judicial que la gran mayoría de las familias no quieren denunciar. El que quieren es solucionar el problema porque es un de sus hijos o filles quien está haciendo estas actuaciones. Y después, pues claro, después es llavors cuando nosotros, depén del caso, pero en muchos casos derivamos de las asociaciones raíces. Trobar raíces va ser una salvación que va venir de una mala experiencia que va ser denunciar a los nuestros hijos, parlo en nombre mío y de todas las familias, porque la única solución que teníamos a casa era denunciar a los nuestros hijos. Arrel de esta denuncia, desde la aplicación de medidas de menores se nos va hacer un curso que se deia Límits y gracias al cual el psicólogo y todo el grupo de gente que nos vamos a hacer realmente, fins y todo amigos, vamos a ver que no había ninguna asociación de padres, ningún grupo de iguales que nos pudiese ayudar y buscar una otra solución que no fuese la denuncia, que no hay absolutamente nada que no sea una solución que yo siempre anomeno de manera resumida de 3.000 euros al mes, es decir, un internat privat, no interesa que se sàpiga, está estigmatizado, y la única paraula es la culpabilización de las familias, en concret de la madre. La madre, sovint, son culpables porque aquella frase tan maca de que no le han donat una bufetada al nen cuando quería y que no han posado límits. Sería difícil establecer un denominador común. Tenemos chicos con estructuras de familia muy distintas, con historias muy distintas, no podríamos establecer un perfil claro o habitual. Las historias que normalmente tienen detrás suelen pesar mucho, muchas veces, pero suelen ser bastante diversas. El por qué, podría decirte mil historias que pueden influenciar, porque como cada caso es diferente, podría decirte, pues es que hoy en día no se ponen límites como antes, pero esto si me escucharan muchos de los padres que hay en mi asociación me dirían, hombre, pues igual no, porque tengo familias que han puesto límites y han llegado a la misma situación. Podría decirte que a nivel social no estamos dando ejemplo, porque los referentes que estamos poniendo en la publicidad, en los programas, a nivel social, pues igual no son los más sanos y adecuados. La sociedad que tenemos actualmente yo creo que tampoco ayuda en este tipo de problemas, a nivel de valores, a nivel de rutinas cada vez, pues nos estamos encontrando con una sociedad quizás más hedonista y menos cooperativa o menos de ayuda y esto tampoco favorece entonces que los padres que le dediquen tiempo a los hijos, que estén con ellos, sobre todo prevención. Es dona a totes las, a tot el tipus de familias. Es desvijar eso. Sí, 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 des de personas que tienen un poder adquisit igual, des de personas que son más humils, personas extranjeras, personas nacionals, yo estoy en la parte de que cuando ya hay una medida judicial y los chicos ya han tenido una medida judicial sentenciada por un juez, entonces nosotros recibimos a los chicos y familias, porque no hay que olvidar que la violencia filoparental es un problema de dinámicas familiares, de todo el entorno familiar, y que tiene que tener un abordaje holístico, pero sí que es verdad que nosotros recibimos a las personas que han hecho la agresión y que los padres les han puesto una denuncia. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos, tanto los técnicos de medio abierto como yo como psicólogo, es intentar ver cuál es el perfil del chico agresor que tenemos delante. Puede ser un chico agresor que ha subido las agresiones, que le ha sufrido agresiones, puede ser un chico agresor que tiene un déficit de autocontrol importante. Igual que las familias, sí que hay, igual que las familias los chavales, sí que hay ciertas variables que se cumplen en la mayoría de los casos, y si yo pudiera hablar del perfil que no suele llegar aquí, hablo del de aquí, no hablo del general de la violencia filoparental. Nosotros sí que es cierto que nos solemos encontrar con chavales que tienen un consumo de cannabis muy normalizado, la mayoría son consumidores, sí que es verdad que han dejado el cole, la mayoría también, no hacen actividades extraescolares, pero yo entiendo que todo forma parte del bucle en el que entran, de poca motivación por hacer cosas, de poca motivación por la vida, de que el consumo tampoco ayuda a salir de esa poca motivación, y entran en un bucle que cada vez es más difícil salir y cuando llegan aquí están metidos en un agujero que cuesta hacerles ver y ampliar la mirada a otras opciones. El estereotipo de que la violencia familiar se da solamente en familias conflictivas desde el punto de vista del estrato o la clase social, eso no es así. Nosotros que intervenimos con los que ya han denunciado, que sería un poco la punta del iceberg, nos encontramos con familias de todo tipo. Familias donde los chicos están estudiando bachillerato y que son de una familia acomodada desde el punto de vista económico, familias más deterioradas donde la violencia se ha instaurado en la manera de relacionarse y los chicos han interiorizado la violencia como un modelo de relación, hay diferentes tipologías de familias. Yo creo que no hay un desinterés a nivel científico. Bueno, ahora, hace ya unos años atrás se están empezando. Es verdad que es un tema, entre comillas, relativamente nuevo. No quiere decir que antes no existiera, quiere decir que ahora es más visible. No creo que haya un desinterés a nivel científico porque es verdad que hay investigaciones y cada vez más. Pero sí creo que es un tema que necesita a nivel de formación y a nivel de tratamiento necesita una especialidad. Y creo que no todo el mundo, y esto, bueno, yo creo que hay que ser humilde, yo hay cosas que no podría hacer y mi equipo hay cosas que no podríamos hacer, creo que no todo el mundo está preparado para recibir este tipo de casos. Porque son casos muy complicados, porque hay violencia de por medio, porque hay, bueno, creo que hay que especializarse en esto. Yo es que creo que realmente es un problema que nos estamos encontrando un poco de sorpresa y que la administración se está encontrando, pues quizás en un momento social, nos encontramos con los recursos que nos encontramos, con un problema nuevo al que hay que hacer frente y que quizás no tenemos las herramientas ni los recursos necesarios. Yo creo que es necesario que se haga un trabajo más especializado en esta problemática en concreto, porque al fin y al cabo, a veces son las propias administraciones, algunos tipos de administraciones las que nos derivan casos a nosotras. Y yo creo que es un tema difícil que las familias tengan que acudir a otro servicio que no tenga ningún tipo de recurso en la administración. Yo aquí diré una cosa, que desde fuera igual puede parecer que van a tirarme piedras sobre mi tejado, porque claro, yo atiendo a personas que ya han cometido la violencia familiar y que están bajo una medida judicial, pero aquí lo digo totalmente con convicción y cualquier profesional que se dedique a estudiar o a intervenir en el fenómeno en general, sabemos que la prevención es una cuestión importantísima y que asociaciones en la red de la SARS, en la red comunitaria, sería importantísimo y ahí, por ejemplo, está el valor de la asociación Raíces, bueno, pues desde que se creó la asociación y cómo ha ido atendiendo cada vez a más casos y más familias, porque realmente no solo basta con las personas de la administración pública que los podamos atender, sino hay asociaciones que pueden ser públicas o privadas, como en este caso de Don Raíces, que tienen que estar especializados en este fenómeno. No nos agrada moltes cosas que están pasando, como que justamente personas que tendrían poder, como son certs jutges, estiguin mediatizando estos fets de manera, una otra vez igual, es decir, culpabilitzen las familias. Aquestas personas tan mediáticas como estos jutges, como estos advocados y ciertas personas en el mundo de la educación, lo que están haciendo es que están haciendo más mal a unas familias que nos trobamos totalmente solas y que, por desgracia, que hemos denunciado, la única cosa que tenemos es, cuando llegamos con los técnicos de justicia, que sí que nos ayudan mucho, pero no sería la solución, ni mucho menos. ¿Qué es lo que nos aconseguimos? Nosotros no aconseguimos, nosotros informamos. Nosotros lo que hacemos es informar de las diferentes opciones que tienen y la familia es la que decideix lo que quieren hacer. Ya he comentado antes que la gran mayoría no quieren presentar denuncia sobre estos fets. Pero sí que es important a vegades que sàpiguen que son fets denunciables y que a vegades això, en situaciones más extremas, poden aturar la situación. Y hay casos, aunque la familia no lo quiera, nosotros actuamos de oficio, dependiendo de la gravidad. La verdad es que hay que tener una sensibilidad especial y como tú bien me preguntabas, cuando ya denuncian los padres, ojo, claro, ten en cuenta que yo te estaba diciendo que si preventirá nuevamente y si hará un buen trabajo, en concordancia con las fuerzas de l'Orden, con los Mossos de Escuadra, a nivel preventivo, me consta que hay agentes especializados en el tema, con asociaciones como Raíces, terapia familiar, etc. No tendría, a lo mejor no llegaría, o se trabajara esto a nivel de escolar, a lo mejor no llegaría a haber tantas denuncias, pero una vez han denunciado, nosotros los que nos encontramos son con familias totalmente rotas. Majors de 18 años ya es judici ordinario, vull dir, ya aniria als jutjats d'aquí de Terrassa, i després, menors de 18 anys i majors de 14 van a la Fiscalia de Menors de Barcelona, a la Fiscalia específica. De cara a nosaltres, nosaltres podem arribar a detenir igual, o les nostres actuacions són iguals, el que passa és que un atestat va dirigit a un estament o a un altre. El que passa és que, clar, si el menor és el presumpte agressor i no pot tornar al domicili, sí que és cert que després hi ha la Fiscalia de Barcelona, la de menors de Barcelona, que després és quan nosaltres, quan es fa la instrucció de l'atestat, es contacta amb ells per veure sobre aquest menor quina intervenció hem de fer, si té algun familiar, si no, si va amb un centre de menors, i ja després seguim les directories del fiscal. El hecho de que és millor o no, és difícil contestar a esa pregunta, el que està clar és que el que tenim que animar és que els pares no poden deixar-se avasellar per un filló o una filla o una filla adolescente i que llegue incluso a peligrar la integritat física de ells, perquè és pan para hoy, hambre para mañana, llavors, que sempre és bueno, és el millor de denunciar, jo no me atrevo a dir això, però nosaltres moltes vegades quan en algun cas que ja estem intervinent, ens dicen els pares que a pesar de tenir la intervenció nostra, el chico ha tenido alguna conducta de aquest tipus, nosaltres quan estan, nosaltres coneixem el cas, a vegades hem parlat amb els pares i hem dit que hagan el que creen conveniente, però que, ojo, que ja passa una vegada, que a vegades els límites tenen que venir des del punt de vista de la justícia. No és el millor, no, el ideal seria que a nivell preventiu, que els adolescents ho supieran i que les dinàmics familiares, por negativas que fueran, ellos mateixos, se gestionaran. Desgraciadament no és així. Claro que treballem amb els pares, perquè els pares arriben en un moment que no saben por dónde tirar, que ho han probat tot, que es ven impotentes, que es senten derrotats, com els pares. Mots arriben aquí pensant que què han fet mal, què han fet tan mal per arribar a aquesta situació. Nosaltres les damos el apoyo a nivell terapèutico i després també, que em sembla molt interessant i que ells valoren moltíssim, fem grups de pares, com grups de terapia, en què tots són pares, pares que ja han passat el problema, han denunciat a sus fills i ja han passat per tot. Pares que estan iniciant ara el problema, pares que estan en el problema. I això, que no, aunque no és un consell professional, no és una orientació professional, les ajuda moltíssim el fet de poder hacer explícito el problema con gente que també està viviendo lo mismo que ells i el poderse dar consejo entre ells i ver que hi ha una persona que ha passat por lo mismo que tú i que se ha salido, per ells és súper reconfortant. Jo crec que és més que la ajuda que ofrecemos nosaltres. O sigui, l'ideal seria que a nosaltres nos llegaran en edades de primària. Pues no, y tenemos, tenemos familias que el más pequeño hoy por hoy tiene 7 años y viene por esto, porque la madre ha llegado a un punto que reconoce que las rabietas del niño se le van de las manos. Pues esto sería lo ideal, que todo el mundo viniera con esta edad y poder solucionarlo a esta edad. Pero lamentablemente la mayoría de los casos suelen estar entre 14 y 18 años, que se le suma a la adolescencia que ya es difícil y ya es porque han ido arrastrando un cúmulo de historias desde bien pequeños y ya cuando llegan aquí es porque ya han llegado al máximo. Pero uno de los objetivos que nos planteamos cuando montamos la asociación fue justamente el poder, además de atender a familias, hacer una labor preventiva, dando charlas en colegios, asociaciones de padres u otras instituciones en las que podamos un poco avisar o hacer una labor también de prevención. Yo entiendo que es algo que cuando son pequeños es muy difícil de ver igual porque, bueno, son cosas de niños, no pasa nada. Decís que es un niño que es muy pequeño y le vamos pasando cosas que no nos damos cuenta y que igual son tonterías, pero son cosas que, bueno, ahora son pequeños y se pueden pasar, pero la rabieta que te liaba en el Mercadona porque no le comprabas una bolsa de patatas al final acaba siendo una pelea en casa gorda porque tengo 15 años, quiero salir de fiesta y no me dejas porque ahora me dices que no y siempre me ha dicho que sí. Entonces, lo ideal es que nos demos que como padres ser también honestos y decir, vale, esto se me está yendo de las manos. Yo lo estoy intentando hacer lo mejor posible y ahora que tiene 8, 9 años vamos a encaminarlo otra vez y vamos a tajarlo ahora que no cuando tenga 18, pero yo entiendo que esto es muy difícil como padre de detectar. Que hurra con mano. Sí, 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 porque está muy bien. A ella l'ha anat muy bien y yo creo que a mí también, a nosotros también, vull dir, a los padres también aprendemos mucho de cosas que creían que hacemos mal i dius, ostras, per aquí m'havia equivocat, doncs provem per aquí, és veritat, això va millor, una mica tot.